Esta shit man, monkeys gang, 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 gang Solo la lluvia, escucha esto que me encanta Relentizado, moto phantom, golpe directo a la cara Complicado creer en ti, cien mil y un dacas En la espalda, porcentaje que ocupo pa' que caiga Risa distante, es humor negro en la pantalla El calendario tachado, no sale por la ventana Frituras escondidas y soda ya caducada Desayuno, alegría y corajes con mermelada Miradas lindas se volvieron amenazas El pensamiento suicida sale cuando se nos marchan Palabras líquidas bajan por la garganta Nudo solo tiene el cerebro cuando el corazón marca Moscas volando despacio, nachos con cheese Hoy solo un segundo me ha preguntado por ti Desechos tóxicos, ingiero, creo que soy feliz Al menos pienso raro, es lo que te gusta de mi Hoy se jode el móvil como todo lo de ayer La justicia no existe cuando involucras querer Jugando con arañas, esperando no perder Pierdo el tiempo en los pestaños, queriendo que llegue el mes Jugando con mis monos a ver quién es el más flex Compito contra los míos y no hay premio otra vez De golpes contra un muro quiero que salga mi cien Morir siendo yo mismo antes que me vean como gane Todo en modo mute y en mi mente gritan tres que Mama está atrapada como tú por los aliens que Vainas escondidas al lado de la sartén Y mi columna extraviada recuerdo, le intercambié que Todos los pecados nos infiden el edén Hace calor y hay playa, el infierno está bien Música en silencio, ilusionarnos sin querer Ahora hablamos con señas obscenas por si nos ven Mar de una ola en estrellas, desiertos llueven Flores, cara linda que hipnotizan, luego duermen La luna con grietas dice que ya no le duele Que es normal que le examinen, su belleza lo merece Cuevas bajo bosques, mosquitos que ahora muerten Muchas gacelas corriendo porque llega el rey de la selva y los muerde Soy ese maldito boca que hace erupción, dime tú quién eres Adivino el humano que juega conmigo, por eso ceniza se vuelve Se jode el móvil como todo lo de ayer La justicia no existe cuando quieres actuar bien Jugando entre lagartos, ¿qué matas? y perderé Al final perdí los sentimientos cuando este se fue Jugando con mis monos, saber quién es el más flex Compito contra los míos y no hay premio otra vez De golpes contra un muro, quiero que salga mi cien Y morir siendo yo mismo ¡ kombinarte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.